El Museo Etnográfico de Don Benito ha seleccionado como pieza del mes de junio el borceguí. Es un calzado que llega al tobillo abierto por delante y que se ajusta por correas o cordones. Los de esta exposición han sido confeccionados en esta localidad en 1919 por Juan Gallegos Sauceda, para su hermana Petra. Para su fabricación se tomaban medidas directamente al cliente y las piezas de piel se recortaban sobre un patrón. Se cosían con seda encerada y se montaban en una horma de madera para darle la forma. La suela se cosía con seda encerada, haciendo los agujeros con una lenza, y el tacón era realizado tapa a tapa, haciendo la forma de mayor a menor. Una vez formado el tacón, se pasaba el cerote para cubrir las grietas e imperfecciones. Este oficio era muy reconocido en Don Benito y llegó a tener una cooperativa con más de 500 trabajadores, vendiendo incluso a nivel nacional. Gracias. Gracias.